Hola, este es mi video para prácticas verbales en Anímate, capítulo 1, para MLL 555. Práctico 1 es práctico verbal con las sílabas tónicas y atonas. Número 1 es dividimos. Dividimos tienen cuatro sílabas. D-vi-di-imos. Dividí, todos los sílabas son sílabas tónicas porque todos terminan en vocales. Y-mos es una sílaba átona porque el sílaba termina en una consonante. Número 2 es empezaron. Em-pe-za-ron en cuatro sílabas. Em y ron son sílabas átonas porque los sílabas terminan en consonantes. Y p-i-za son sílabas tónicas porque las sílabas terminan en vocales. Número 3. An-na-li-za-re-mos. A-na-li-za y re son todos sílabas tónicas porque todos terminan en vocales. Y-mos es una sílaba átona porque mos termina en una consonante. Número 4 es ti-ti-ri-te-ro o ti-ti-ri-te-ro. Todos los sílabas en ti-ti-ri-te-ro son sílabas tónicas porque todos terminan en vocales. Número 5 es ex-per-pe-ri-me-en-to. P-i-ri-te-ro son todos sílabas tónicas porque todos terminan en vocales. Y ex-per-ex y men son ambos sílabas átonas porque ambos terminan en consonantes. Número 6. Si-vi-li-za-ci-ión. Todos los sílabas son sílabas tónicas porque todos terminan en vocales. Número 7 es mi-yer-co-les. Mi-co-mi-ico son sílabas tónicas porque ambos terminan en vocales. Er y les son sílabas átonas porque ambos terminan en consonantes. Número 8 es dígamelo. Di-ga-me-lo. Todos los sílabas terminan en vocales y todas las sílabas son sílabas tónicas. Número 9 es leche. Le-che. Ambos las sílabas son sílabas tónicas porque ambos terminan en vocales. La otra práctica es práctica verbal con los hiatos, los diptongos y los triptongos. Número 1 es día. Día tiene dos sílabas. Sílabas. Día y a. Y ambas sílabas son hiatos porque ambos tienen un vocal. Número 2 es cambiaís. Cambiaís tienen cuatro sílabas. Cambiaís. Y todos de las sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. Número 3 tienen muchas partes. A es geografía. Geo-gra-fi-a. Gra-fi-a. A son hiatos porque tienen un sílaba. Y geo es un diptongo porque tienen dos vocales e, i, o. B es geometría. Es similar a geografía. Geo es un diptongo porque tienen dos vocales. Me, tri y a son todos hiatos porque todos tienen un vocal. C es tecnología. Tec-no-lo-gi-a en cinco sílabas. Todos los sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. D es sociología. Psicología. So-si-lo-gi-a en cinco sílabas. So-lo-gi-a son todos hiatos porque todos tienen un vocal. Y si-yo es un diptongo porque tienen dos vocales. E es psicología. E es psicología. Si-co-lo-gi-a en cinco sílabas. Todos los sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. Efe es pedagogía. Pe-da-go-gi-a en cinco sílabas. Todos los sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. Me-to-do-lo-gi-a en seis sílabas. Todos los sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. geología. He-geo es un diptongo. He-geo es un diptongo. Es similar a geografía. porque tienen un vocal en una sílaba, en cada sílaba. I es biología, biología, en cuatro sílabas. BIO es un diptongo porque tiene dos vocales locales en una sílaba. Lo, hi y a son todos hiatos porque tienen un vocal en cada sílaba. Número cuatro es paraguay, pa-ra-guay, en tres sílabas. Pa y ra son hiatos con un vocal de cada sílaba. Y guay es un diptongo con tres vocales, u, a y riega, en una sílaba. B es uruguay. U y ru son hiatos con un vocal en cada sílaba. Y guay es un diptongo con tres vocales en una sílaba. Cinco es estudios, es, tú, di, os. Todos de los sílabas son hiatos porque todos tienen un vocal. Seis tienen muchas partes. A es civilización, civilización, en seis sílabas. Todos los sílabas son hiatos con un vocal en cada sílaba. B es religión, re-li-gi-ón, en cuatro sílabas. Todos los sílabas son hiatos con un vocal en cada sílaba. C es avión, a-vi-ión, en tres sílabas. Todos los sílabas son hiatos con un vocal en cada sílaba. D es misión, mi-si-ón. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. A es extensión, ex-ten-si-ón. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. F es camión, ca-mi-ión, en tres sílabas. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. Canción, can-si-ión. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. Y con-pa-ra-si-ón. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. Lamento. Número siete, buey. Buey tienen tres, tiene tres vocales en un sílaba y es un triptongo. Número ocho, aldea. En dos sílabas, aldea. Al es un hiato porque tienen un vocal en una sílaba. Y dea es un triptongo porque tienen dos vocales en una sílaba. Nueve es bue. Bue es un triptongo porque tienen dos vocales en una sílaba. Diez es ahora, a-o-ra, en tres sílabas. Ahora es... Todos los sílabas en ahora son hiatos porque todos tienen un vocal en cada sílaba. Once es creer, cre-er, en dos sílabas. Creer, todos los sílabas en creer. Son hiatos porque ambos tienen un vocal en cada sílaba. Número doce, situa-is. Si-tu-wa-i-s. En cuatro sílabas. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. Trece es aprehender. A-pre-h-en-der. En cuatro sílabas. Todos los sílabas tienen un vocal y son hiatos. Número catorce es ai. Ai tienen un sílaba y la sílaba es un diptongo porque tienen dos vocales en una sílaba. A-i-i griega. Quince es farmacia. Far-ma-si-cia. En tres sílabas. Far-ma-cia. Far y ma son hiatos porque tienen un vocal en cada sílaba. Y si-ya es un diptongo porque tienen dos vocales en una sílaba. Dieciséis tienen partes. A es continúo. Con, te, número. Con y ti son hiatos porque tienen un vocal en cada sílaba. I-número catorce es un diptongo porque tienen dos vocales en una sílaba. B es continúo. Con, ti, nú, o. En cuatro sílabas. Con, ti, nú, i, o. Son todos hiatos porque tienen un vocal en cada sílaba. I-se continuó. Con, ti, nú, o. En cuatro sílabas. Y todos los sílabas son hiatos porque tienen un vocal en cada sílaba. Diecisiete es leer. Leer es en dos sílabas. Le-er. Y ambos las sílabas son hiatos porque ambos tienen un vocal. Número dieciocho y diecinueve son muy similares. Cre-er en dos sílabas. Cre-er. Dos sílabas son hiatos. Y cre-ar en cre-ar. Ambos sílabas son hiatos. Hiatos. Y la última, vente. Alcohol. Al-co-hol. Todos de los sílabas tienen un vocal y todas las sílabas son hiatos. La siguiente. Salud. 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 Salud.